¡Hola chicas hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado que es súper bonito y fácil de hacer. ¡Comenzamos! Vamos a realizar una división central a lo largo de la cabecita. Y después vamos a dividir los laterales. Después vamos a hacer una división inclinada con una ligera curvatura. La vamos a iniciar desde la parte de atrás hacia adelante. Atravesando ambos laterales y nuestro peine tendrá que salir a mitad de ceja del lateral izquierdo. Y nuestra división tendrá que quedar así. Lo siguiente que haremos será otra división de aproximadamente un dedo de ancho y nos vamos a guiar de la división anterior que realizamos. Ya que hemos realizado nuestra división la vamos a separar con una liga por el momento y el resto de cabello lo vamos a sujetar a la coleta posterior del lateral izquierdo. Continuaremos con la sección del lateral derecho y vamos a realizar una división de aproximadamente 4 dedos de largo y ahí donde marque trazaremos una línea recta. Sujetaremos esta sección con una liga por el momento y el resto de cabello lo vamos a sujetar a la coleta posterior del lateral derecho. Continuaremos con la parte del lateral derecho y esta la vamos a dividir en tres partes iguales. Vamos a realizar nuestra primera división, la vamos a peinar súper bien y colocaremos una liga. Ya que hemos realizado nuestra segunda sección la vamos a dividir en dos partes iguales. Tomaremos la primer coleta y la vamos a dividir en dos partes iguales. En la segunda sección vamos a realizar dos coletas y agregaremos los mechones que dividimos de nuestra primer coleta. La tercera sección la vamos a dividir en tres partes iguales. Vamos a dividir en dos partes iguales las coletas de nuestra segunda sección para obtener cuatro mechones en total. Haremos la primera coleta de la tercera sección y agregaremos la mitad de mechón de la primera coleta de la segunda sección. Haremos la siguiente coleta y vamos a agregar la segunda mitad de mechón de la primera coleta de la segunda sección. Y también vamos a agregar la primera mitad de mechón de la siguiente coleta de la segunda sección. Haremos nuestra siguiente coleta y vamos a agregar el último mechón que nos quedó de la segunda sección. Y listo chicas, nos estarían quedando tres coletitas. Tomaremos la primera coleta y la vamos a dividir en tres partes iguales y comenzaremos a tejer una trenza básica de tres cabos. Al finalizar nuestra trenza vamos a colocar una liga por el momento y vamos a realizar lo mismo con las siguientes coletas y nos estarían quedando tres trencitas. Continuaremos con la parte posterior del lateral derecho y vamos a realizar una coleta alta bien peinada y pulida. Aplicaremos agua y gel si es necesario. Ya que hemos realizado la coleta vamos a agregar las trenzas que realizamos en la parte de al frente y colocaremos una liga. Quitaremos las liguitas de las trenzas y también vamos a deshacer el excedente de trenza que realizamos. Vamos a realizar otra coleta en el lateral izquierdo, agregaremos agua y gel si es necesario. Continuaremos con la sección que habíamos separado en la parte de al frente. En esta sección voy a realizar una trenza y voy a realizar una técnica que ya les había explicado en un video anterior que consiste en ir sacando pequeñas secciones de la misma proporción y las vamos a ir intercalando de un lado a otro. Vamos a realizar los mismos pasos a lo largo de la sección y ya que lo tenemos vamos a tomar nuestro primer mechón, lo vamos a dividir en tres partes iguales y comenzaremos a tejer. Al momento que vamos tejiendo vamos a ir agregando los mechones que separamos. A mí en lo personal me gusta mucho utilizar esta técnica de trenzado porque se me hace que es súper fácil y rápido. Esta técnica solamente la utilizo cuando hago trenzas delgaditas de aproximadamente un dedo de ancho. Después, lo vamos a hacer con la sección y el cuerpo fica repitivo. Como ya puedes hacer una córtencia de trenza de trenza, por ejemplo, el mismo teléfono le hacía la sección de la sección y la ceniza de trenza de trenza de base. una liga. El siguiente paso es opcional pero yo en lo personal voy a decorar mi trencita con estas abrazaderas que conseguí en Mercado Libre. En la cajita de información les estaré dejando el enlace donde yo las conseguí por si les interesa. La trencita la podemos dejar así suelta o la podemos sujetar a la coleta ya depende del gusto de cada quien. Yo en lo personal lo dejaré suelta porque así lo escogió Jimena. Continuaremos con la coleta de lateral izquierdo y la vamos a dividir en tres partes iguales. Después vamos a tejer una trenza básica de tres cabos. Al terminar la trenza vamos a colocar una liga y después lo vamos a enrollar alrededor de la coleta. Para que la liga no se vea lo vamos a esconder entre el cabello y después vamos a colocar unos pasadores. Después haremos los mismos pasos con la coleta de lateral derecho. Y por último para finalizar este hermoso peinado vamos a agregar un poquito de spray con brillos porque a Jimena le encanta el efecto que le queda en el cabello. Y listo chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta un próximo video. Bye! Chau! 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 Gracias por ver el video.